Continuamos conversando aquí con Vane y las tremendas de la cumbia. Vane no está sola. Vane tiene a un José Carlos a su costado. ¿Hace cuánto tiempo está con José? Ya estamos siete años. Vamos para los ocho años ya. Que ya le dije, bueno, decídete de una vez o cómo es. O cambiamos, le dije. No. Lo que todos los hombres temen aquí, creo. Escúchame, José Carlos ya quiere formalizar. José Carlos, este bloque está dedicado a ti. Si no es el tercero, ya no existes, José Carlos. No, de hecho que teníamos planes de casarnos, pero vino la pandemia. Y me fregó todo. Se casó todo. Es una excusa, José Carlos. Y bueno, y así una otra cosa y otro pretexto que me puso. Sí, sí, son pretextos a la final. El que se quiere casar, se casa en la casa, en pijama, con mascarilla. Así es, mi papá dice, el amor va más allá. Uno no tiene que poner pretextos. ¿Pero cómo ha sido esta aventura, siete años, con José Carlos? Súper. Yo creo que ante todo está la tranquilidad entre los dos. Más allá del amor, la pasión, el cariño, todo lo que puede existir es la tranquilidad. Yo lo dejo ser feliz a él y él a mí. Él puede estar trabajando todo el día, tranquilo, sin que yo le esté molestando. ¿Qué hace él? Él es productor de televisión. Ya. Bueno, cuando empezamos, él era reportero, ¿no? Ahora ya es productor. Leí la patadita de la suerte. O sea, yo soy la monedita de la suerte. Ah, pero que te hizo una entrevista y se quedó flechado, José Carlos. Así es. Me vio y dijo, acá es. Qué tremenda, dijo. ¿Sabes qué? Me hablabas sobre la tranquilidad, ¿no? Y sí es cierto, puede haber mucho en una relación. Puede haber mucho, pero que te dé paz. La paz no se consigue. Y escoger tu compañero de vida, pues, ¿no? Porque si tú vas a casarte o algo, es tu compañero para siempre. Porque la belleza se acaba, hay muchas cosas también. Pero tu compañero que te brinda esa tranquilidad, estás bien. Eso creo que no hay. Entonces, yo he puesto en la balanza mil veces eso antes que todo. Y, bueno, también he tenido mis tropiezos antes. Y, de hecho, estoy muy bien con él y tenemos también proyectos juntos. Muchas cosas bonitas que se vienen. Sí, también quiero antes de que se me pase el tren. Pero todavía estoy esperando. El indicado. En ese momento que José Carlos me pone a llorar, ¿no? No, no. No. De hecho, tenemos el plan de casarnos, tal vez este año o el próximo. Y dependiendo de eso, porque también hay un proyecto que estamos haciendo juntos. ¿De qué va? Queremos hacer un programa magazine. Y, bueno, yo ya estuve de conductora de televisión en Panamericana. Y, de hecho, aprendí bastante. Ahí he tomado bastante experiencia. Y espero que en este nuevo proyecto, pues, aprenda mucho más. Y todo el público también me acompaña, así como con las tremendas. ¿Lo quieres hacer? Bueno, ahora hay un tema digital importante. ¿O lo quieres hacer para señal abierta? ¿Estás conversando ya con algún canal? Sí. Hemos tenido reuniones, pero todavía tengo que ver qué pasa. Está en un proyecto, pero sí hemos avanzado bastante, ¿no? Inclusive ahí está grabada la canción, los banners, el logo. Ah, o sea, ya dentro de poco vas a sorprender con tu programa. Sí, ya falta poquísimo. ¿Música, pura música o también va a ser variadito? Musical, entrevistas y un poquito de emprendedores, que es algo que me ha enseñado bastante la pandemia. La pandemia nos ha quitado mucho, pero también nos ha enseñado bastante. Y me di cuenta que muchos emprendedores querían vender sus productos conmigo. No sabía eso. Inclusive transmití por Facebook y pasaba un emprendedor, otro emprendedor, otro emprendedor. Ay, no, dije, acá es. Pasaban hasta camillas, perfumes, zapatillas, todo. Y yo dije, ¿cómo hablabas de todo? Pasaba por detrás. Sí, sí, fue sorprendente. Y era un programa de una hora que hicimos transmisión. Y se tuvo que explayar porque faltaban, haciendo cola, creo, los emprendedores. La gente con sus zapatillas, todo atrás haciendo cola. Oye, pero qué maravilla. Sushi, ceviche, pollos, todo. Si bien es cierto, esto es un negocio, también, de alguna manera, gracias al negocio, pues le abren las puertas a muchísimos emprendimientos nuevos, sobre todo, ¿no? Jóvenes emprendedores, que hay un montón ahorita. Así es, Fiore. Y me encantó esa idea. Y estamos mezclando ahí un poquito de lo que él sabe, lo que yo he tomado experiencia para poder hacer esto bonito, ¿no? Pero buenazo. Que sí me gusta. Es un sueño también para mí. Escúchame, mujer. Mantenerse limpia, ¿no? Incluso a veces titulares que de repente uno no ha generado y de pronto tienes la oportunidad de decir, no, no ha pasado así. Pero en tu carrera, que ya es una carrera como de 10, 15 años. 15 años cumple el año que viene. Limpia. Trabajando. Que no es fácil. No es fácil en el medio artístico ni en el rubro en el cual estás. ¿Cómo crees que lo has podido lograr? Guau, ha sido un poco complicado porque siempre te quieren hacer hablar de más. Pisar el palito, ¿no? Pisar el palito, vamos a decirlo, meterte en, ¿no? Pero bueno, creo que también es mi manera de ser. No sé, no puedo explicarlo cómo, pero yo no sé pelear, vamos a decirlo así. Yo veo que muchas personas la tienen acá para soltar un... Ya vienen con algo a la defensiva, ¿no? Sí. Y creo que no sé si es que soy ingenua o buena onda, no sé, pero yo no suelo reaccionar así ante varias cosas. Y si por ahí alguna vez me ha pasado, me han tenido que defender porque una vez me dijeron, no, Vanessa, contigo quería hablar. Y yo, ¿ya? Entonces me quedé sorprendida que me tuvieron que ayudar porque yo me quedé helada. Entonces no tengo eso de la pelea aquí. Creo que por eso también ha sido por mi manera de ser y también porque me dedico a trabajar, no a estar... Eso te iba a decir. En la cabeza de otros, ¿me entiendes? O sea, yo te iba a decir, claro, no te conozco tanto. Recién estamos conversando ahora largo, tendido y tranquilas. Pero sin duda, sin conocer mucho de tu personalidad, las personas que están enfocadas no tienen mucho tiempo para el chisme, no hay mucho tiempo, o para hablar. Incluso te dicen, pero no te has dado cuenta. No. Pero no te has dado cuenta de que te has estado mirando. No. Porque no estamos pendientes de otras cosas que no sean las nuestras. Así es. Eso debe ser. Trabajar duro, buscar tus objetivos. Creo que es algo tan bonito que te llena el alma porque tú quieres lograr tus sueños y lo estás consiguiendo día a día, ¿me entiendes? Y metiéndote en el chisme del costado, pues no vas a lograr nada. No, además si tienes tiempo de hacerlo. O sea, cuando te dicen, oye, no te preocupa que la gente diga esto de ti. Y a ver, no tienes que preocuparte tú. Tienes que preocuparse la gente que tiene tiempo para hablar chismes. Así es. Que se preocupen ellos. Aunque un ratito hay ahí para chismear, ¿no? En el TikTok, en Instagram. Ah, claro, caleta. Por supuesto, mientras sigue facturando. ¿Qué se viene lo de tus proyectos personales, tus proyectos en pareja, este programa también? ¿Y para la orquesta qué se viene? Sí, justamente esta semana estamos con producción nueva, producción musical para Vanessa y las Tremendas. Para los 15 años, de hecho, de repente vamos a hacer un cambio, no lo sé, pero justo esta semana es donde estoy esperando la respuesta, ¿no? Una semana un poco, voy a llamarle el de los cambios porque estoy esperando justamente el jueves una respuesta para trabajar con un nuevo equipo que me va a apoyar y estoy viendo eso. Sí, seguramente todo va a ir bien. Sí. Y yo quiero ver contigo unos videítos, producciones tuyas, algo de tu vida personal también. Sí, ahí hay bastantes videos. Yo les he mandado unos videítos a la producción que hicimos el año pasado, que era Cuevita, Catar. No sé si estaba ahí. Sí, claro, ahora está también, pero vamos a comenzar con Tomaré para Olvidar, que es un mix. Me encanta. ¿Te parece? Sí, dale. Lo vamos a ver. Vamos a ver. Cuéntame un poquito. Me encanta este videoclip, Fiori. De hecho, ese mix es de puras canciones chichas que yo dije, no, esto yo tengo que recopilar, me encanta. Y la gente, cada vez que lo escucha, me lo pide. Es más, voy a un cumpleaños, ¿Va, Aniel? ¿Puedes cantar el mix? Tomaré para Olvidar. A ver, cántame algo, pues, hermana, ya, para no quedarnos fuera de la gente. Ya, va. Días y días sin verte, noches y noches sin tenerte, paso el tiempo y no puedo yo olvidarme de ti. Ahí, un poquito. Qué bonito, yo siempre quería decir, ese vibrato final, maravilloso. Escúchame, ahorita venimos con la que me dices, pero, cumbia, cuevita, es la que me dijiste, ¿no? Claro que sí, este fue un mix que hicimos, fue toda una temática por el fútbol, de hecho, me encanta cuevita, me encanta víncula. Y dije, hagamos algo, porque a ellos les gusta la cumbia, entonces, metámosle un poquito ahí con Vanessa y las tremendas. Así que hicimos mis cuevita, cumbia, cuevita y todo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Cuevita tiene una historia hermosa. Sí, me encanta, sí, yo también lo sigo a cuevita, me gusta, tiene una historia muy bonita. Me encanta cuevita porque cada vez, él dice, me encanta la cumbia, cómo fusiono con el fútbol, suelta su chicha y se pone a entrenar. Me encanta, sí, entonces, por eso es que nace la idea, ¿no? Y las puse a las chicas todas vestidas alusivas, los músicos, grabé el videoclip, conseguí a los dobles, al doble de cuevita. Y cargarte todo eso, claro, claro, tenía que ver, claro que sí trabajé con una productora que se encargó del videoclip, pero la idea, la creatividad fue toda íntegra mía, ¿no? Y conseguí a los dobles, al doble de cuevita y al doble de gareca, que estuvieron grabando todo el día. Estaban ahí de galanes. Es fácil a conseguir a los dobles de cuevita y gareca. ¿Cuál fue más difícil de encontrar? ¿De gareca? Es que, Fior, esta es una historia, ¿sabes? Yo digo, qué bacán, a cuevita le gustan las canciones, que a mí me gusta este chichero como yo, lo dije. Bacán, y estaba pensando así en mi celular y me sale y me brinca un video del doble de cuevita. ¿Qué hay un doble? Dije, justo con la idea que estaba pensando, ¿no? Como que Dios me lo manda, ¿no? Y dije, a ver, voy a contactarme, entro, entro y me contesta. Pero tengo un manager, me dijo. Uy, esto ya se subió. ¡A caramba! Esto ya se subió. Solo por cortarse el pelo parado. Tengo un manager, dijo el otro. Sí, me contacté con la chica y la chica me dijo, no te preocupes, ¿a qué hora quieres tenerlos? Yo te los llevo y también tengo al doble de gareca. No te creo. ¿Es en serio lo que me dices? Ya listo, grabamos en una semana porque ya viene el repechaje, venía todo esto, ¿no? ¿Y te consiguieron a los dos dobles y se hizo todo? Todos nos fuimos a grabar al desierto, quemándonos ahí, pero salió lindo el videoclip. ¡Qué maravilla! Oye, ¿cómo es, no? Cuando algo se tiene que dar, todo se da. Sí. Cuevita Catar. Cuevita Catar, así es. Cuevita no te ha cobrado nada por todo esto. Yo quería que él sea el padrino, pero creo que ahí no lo dejan. Cuevita, ¿qué pasa? De hecho, cuando hicimos Cumbia Cuevita, resultó muy bonito y rebotó en todos los medios, hasta en noticieros. Y dije, ok, tengo que repetir la fórmula, por eso es que hice Cuevita Catar. Vamos a verlo. No me interesa, me tomen por sorpresa, una tremenda, siempre he sido yo. Si tengo ganas, saco lo que me da la gana. Tú eres mi destino, si te hice mal, soy linda y preocupada. De tu lado no me voy a separar, yo pienso diferente, no vivo de la gente. Y mi manera no la voy a cambiar. No, 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 no. Oye, Jerry Mina, te voy a dar tu chocolate. Ahí está, Cuevita Catar. Funcionó la segunda idea también, me encantó. Y subimos casi dos meses, dos meses y medio, fútbol, fútbol, fútbol y baile, fútbol y cumbia. Y creo que al peruano, si tú le haces bailar y le das su fútbol, está feliz. Entonces funcionó muy bien. Te ha funcionado súper bien. Y con Cuevita mismo, ¿no vamos a hacer nada? Ahora debería ser algo, ¿no? Un llamado desde acá, Cuevita, se está mirando las tremendas. Cuevita, el doble está capturando y tú no. Sí, sí, ahí vamos a tratar de contactarnos con él. Y ahora que ya se vienen las eliminatorias, vamos a hacer algo también por ahí. Oye, pero qué loca, ¿no? O sea, tu día a día, a ver, la persona que piensa de que la chamba es fácil, pero para nada. O sea, ¿a qué hora te levantas? Un día cualquiera. Bueno, de hecho, me levanto tempranísimo porque me encanta ir al gimnasio. Quiero que me digan flaca por eso. Bueno, al gimnasio. Después de eso, mi comida saludable. Y ya pensando en qué viene para la semana. Los ensayos de coreografía, de orquesta, voces. Que también los marcas tú. Claro. Cuadramos es todo eso con las chicas. Y, de hecho, detrás de esta, pues, es Slim, quien es mi coordinador, que me ayuda. Ya hablaste con los músicos, que ya las chicas, ya esto, ¿dónde va a ser el ensayo? De hecho, esta semana tenemos como tres ensayos y ya están coordinados todos. Y a veces por ahí nos falta uno, ¿no? No, que yo voy a llegar media hora tarde, que yo, ¡ay! Y entonces empiezan los problemas, pero es parte de... Porque es un grupo grande, claro que sí. Claro. Pero mira, de todo lo que te encargas. Y hoy por hoy, tu madre, ¿qué te dice? Ay, mis papás, mis papitos están muy contentos. De hecho, este fin de semana vienen para Lima. Ellos siguen viviendo en Ayacucho. Vienen dos, tres días y yo los aprovecho al máximo. Nos vamos a comer, a pasear. Esos días trato de no trabajar, no hacer nada. Claro, dedicárselos a ellos. Y estar con ellos. Y sí, siempre... Y están, ahora me están apoyando con lo del programa. De hecho, mi mamá está muy metida en ello. Me dijo, si te falta algo, no dudes en que te voy a apoyar, me dijo. Igual mi papá también, ¿no? Como todo papá quiere verte crecer y yo quiero ser el orgullo para ellos. Y tratar de hacerlo mejor, ¿no? Seguro que sí. Así es, llore. De verdad, se nos ha pasado el tiempo volando. Eres una chica con una luz maravillosa. Gracias. Con mil proyectos encima. Trabajadora. Gracias. Suerte que, además, ahora puedas darle ese gusto a tu madre. Que tengas a tu familia contigo. Que tengas una persona, no que te haga feliz. Una persona con quien compartir tu felicidad. Eso creo que es bonito, ¿no? Es súper lindo estar tranquilo, vivir feliz y lograr tus sueños junto a alguien que también se alegra contigo, ¿no? Y puedes lograrlo con él. Así que, nada, un consejo para todos sería que luchan por sus sueños y trabajen mucho. Con esa frase nos despedimos. Gracias, mi reina. A ti, mi fiel. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos.